Era la noche del domingo 18 de abril de 1819 cuando en una casona aristocrática del entonces Bayamo llegó al mundo bajo una lluvia torrencial Carlos Manuel de Céspedes, cuya existencia misma de vino aguacero de continuas y titánicas audacias que aún a la distancia de 203 años de su natalicio sacuden al pueblo de Cuba. Símbolo del espíritu de combate y dignidad de los cubanos de hoy, el padre de la patria inició el camino en la de Mahagua y emprendió una revolución que continúa adelante. Fue un hombre en acción que desafió con sus propios recursos a una metrópoli muy superior en fuerzas y armamento militar, que logró hermanar en la manigua a ricos y pobres, que llamó hermanos por primera vez a los esclavos, que convirtió un ingenio en un altar de libertad y que echó sobre sus hombros la responsabilidad de todo un pueblo. La personalidad de Céspedes también destaca por su integridad, nunca cobró los sueldos que le correspondían por sus servicios, mientras se desempeñó como presidente de la república en armas. Soportó pérdidas irreparables sin reclamar beneficio alguno para su familia y fue capaz de enfrentar las más duras penurias antes que renunciar a la unidad de los cubanos o a uno solo de sus principios. Fue, al decir del coronel del ejército libertador, Manuel Sanguilí, la encarnación soberana de la sublime rebeldía. También, un 18 de abril, pero de 1907, nació el revolucionario intelectual y exministro de Relaciones Exteriores Raúl Roa, cuyas batallas diplomáticas le hicieron ser reconocido en la mayor de las Antillas como canciller de la dignidad. El protagonismo histórico y desempeño diplomático de este insigne cubano llenan las páginas de la historia nacional y aún en la actualidad sus métodos de análisis, interpretación y exposición conducen a la superación y resguardo de las causas de la patria. Sirve recurrir a estas dos personalidades devotas a la defensa de la revolución, en cuyo ejemplo reside la dignidad y el decoro que Cuba no puede soslayar en ninguna de sus batallas cotidianas. Carla Rodríguez Albert, Cuba Visión Internacional.